Bienvenidos a una nueva La nueva entrega de EN Meridiano por EN Televisión El resumen ponderado de las informaciones más importantes Que ha caecido a nivel nacional e internacional hasta este momento Leo Biede, un servidor Edmundo Ledesma Complacido de compartir con ustedes la actualidad ¿Qué tal? Muy buenas, muy buenas Edmundo Digo que estamos sobreviviendo Comenzó la etapa del calor Preocupante Tiempo de sequía Que a propósito de la sequía Me sorprende como es este gobierno Había un buen tiempo Digamos semanas Y se puede decir meses Que se estaba notando La perspectiva de la sequía Y sobre todo que las premoniciones están hechas Y hemos venido a reaccionar cuando ya estamos en medio de la crisis Que es ilógico Porque ahora mismo tenemos que La información de gente con problemas con su ganado Problemas aquí en Santo Domingo Problemas con la presa Que todo esto era predecible Pero estamos viviéndolo como si no nos lo hubieran anunciado Y aquí estamos Dificultades en el transporte Lo que se trata de la conducción en las calles Pero aquí con el mismo ánimo de siempre Hoy es jueves Y vamos a estar compartiendo y agradecerle a ustedes que están con nosotros ahora Bueno, la sequía ha llegado en un momento bien difícil ¿Por qué lo digo? Bueno, lo primero es que siempre es difícil una sequía Pero hablamos en una coyuntura donde precisamente el país Y especialmente la clase pobre Ha estado acogotada Por el tema de los precios de los alimentos Y evidentemente que una sequía Va a provocar una merma en la producción alimenticia Y eso posiblemente va a provocar nuevos incrementos En los precios de la canasta familiar Lo cual implica una situación que el gobierno debe de manejar Con mucha inteligencia Con mucha premura Y debe de ser proactivo para evitar Que el impacto de esta sequía Afecte en demasía al sector agropecuario Ya como tú acabaste de decir Ya la parte de la producción pecuaria De la producción animal Hablamos de pollos Hablamos de cerdo Hablamos de ganado vacuno Ya están empezando a sentirse los estragos De la sequía Y también esta misma semana Aparecieron en los medios de comunicación Informaciones de que ya hay productos Que de una u otra manera Se han venido incrementando su precio A pesar de que el gobierno De que el banco central Informó que en el mes de enero La inflación fue mínima Una de las más bajas de los últimos 20 años Algo así No obstante En la parte alimentaria En los productos de la canasta básica Se ven incrementos importantes No cabe la menor duda De que si hay una sequía prolongada Eso va a afectar la producción Y en consecuencia Por ley de oferta y demanda Lo que escasea se pone caro Si los alimentos escasean Por falta de producción Se van a poner caro Lo que obligará posiblemente A que el gobierno tenga que importar Que no es lo deseable Es decir que Primero recemos Porque no haya Una sequía muy prolongada Y que luego El gobierno En caso de que sea así Pueda tener la suficiente inteligencia Para ver como administra Esta crisis Mira Que por cierto Tengo que Recordar Tengo que volver a hablar Sobre las declaraciones Que en un momento dado Hizo El pasado Ministro de Agricultura Osmar Benítez Que es El Vocero El director ejecutivo De la Junta Agroempresarial Antes de que El presidente Danilo Medina Lo nombrara Como ministro de Agricultura Estaba Fungiendo la posición De Vocero De la Junta Agroempresarial Posición que ocupa En este momento En aquel entonces La Junta Agroempresarial Le presentó Un estudio A Danilo Medina En el cual Se hablaba Se hablaba De un proyecto Agua Y hablaba De que La República Dominicana Pierde El 80% De las aguas Que pasan Por la República Dominicana Ya tanto sea De lluvia Ya sea de los ríos O del agua Que viene del subsuelo Porque no existen Los reservorios Ni las presas Adecuadas Para retener Para guardar Es agua Entonces Yo creo Que ahora Que el presidente Por cierto Ha puesto Como una de sus prioridades El tema del agua Porque por eso Uno de los temas Que se está Tratando En el Consejo Económico Y Social Uno de los proyectos De las reformas Que propuso El presidente De la República Fue precisamente Tratar el tema del agua Y hay un proyecto De ley De agua Que muchos Tienen el temor Que más que resolver El tema del agua Lo que se quiere Es privatizar Pues yo Espero Que de ahí Surja Un proyecto Adecuado Para ver Cómo se pueden Hacer Las inversiones En reservorios Y empresas Necesarios Y para que se haga La inversión En INAPA Y en la CASH Para que no se Pede tanta agua Y así Cuando vengan Situaciones como esta Haya el suficiente El suficiente Ahorro De agua Para entonces Poder enfrentar Situaciones como esta Bueno En el día de hoy Tenemos noticias Que tienen que ver Con lo que la gente Esperaba Muy en particular El tema Que concierne A la romana Y el alcalde Tony Adames Definitivamente En horas de la mañana Fue detenido En su hogar Él pretendía Como un culto A las nueve De la mañana Y parece que Él creía Que todo iba a ser Resuelto Porque en estos días Recibió un apoyo También gubernamental De una serie De equipos Y él creía Como que todo Iba a acontecer Dije que incluso Tenía un proceso Religioso Hoy En horas de De la mañana Pero ha sido detenido Justamente como Debió a acontecer Hace tiempo Porque tenía Una condena Ya bajo sentencia De la suprema Corte de justicia Y no podía esperarse Más Es más Había sido una burla De parte del Consejo de Reidores Que pretendía Mantenerlo aún así De hecho Entre las grandes Sorpresas De nuestra democracia Está la de que Su esposa Es su vicealcalde De manera que Él Desde la cárcel Seguirá dirigiendo A través de De la familia Y es como aquí En la república Dominicana Pasan hechos Que solamente Quienes pueden leer Y estar atentos A lo que es Macondo Y el texto De Gabriel García Márquez Puede Disfrutarlo Y padecerlo Porque evidentemente Aquí en la república Dominicana Nos permitimos Que una persona Señalada ya Por compromisos Y temas judiciales Vaya a ser elegido Pero que además Tenga como salvaguarda El hecho de que Su esposa Es su sustituta Durante el día De hoy En el mundo Bueno La verdad que Esa es una verdadera pena Que En Sistema político En el sistema electoral Se permita Que la vicealcaldesa Sea La esposa De El alcalde Eso es nepotismo Esa es una burla Pero lo peor del caso Y en esto En esta ocasión Más que Criticar El propio sistema Es la propia La propia Población ¿Cómo es que una persona Que está Subyudice De la justicia Que está sometido A la justicia Por actos De corrupción Ya puedo decir Por actos De corrupción Porque fue Porque la justicia Lo condenó Por corrupto En consecuencia Pues pueda ganar Ampliamente Pero lo que es peor Que estaba negociando Con el gobierno Para pasarse El gobierno Ustedes ven De lo que estamos Hablando O sea Este gobierno Que habla De Transparencia De combate A la corrupción De equidad De modernización De transformaciones Económicas Políticas Institucionales Democráticas Entonces Estaba negociando O negoció Con un alcalde Que Tengo entendido Que el propio PRM Fue que lo sometió A la justicia Oye Oye Es el caso De Barahona El que meyes Ah ok Son Bueno Pero como quiera Si no Como quiera Pero en este Hay la versión De que el PRM Estaba negociando Con él Ok Bueno Eso es una Esa es una Bofetada A A la población Una Bofetada A la esperanza De que tengamos Un país mejor De que tengamos Respeto A las instituciones Respeto a la justicia De que Nos abracemos Al ejercicio Pulcro De la política Porque si un gobierno Por una Pellentura Electoral Es capaz De negociar Con los corruptos Es capaz De Mirar Al otro lado Para 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 No reconocer Que una persona No es adecuada Porque tiene Actitudes Delictivas Solo porque En un momento Me conviene Políticamente Eso no Evidentemente Eso no Arroja Ningún nivel De esperanza De que El PRM Tiene intenciones De descentar La política Bueno Ya que tú citaste El caso De Barahona El alcalde De Jaquimeyes En Barahona Fue sometido Por las mismas Autoridades No sé si En ese momento Estaban En el PRM Las mismas autoridades Que hoy Los reciben Para el acuerdo El pacto Con el PRM Que de hecho Se de paso Tiene una condena De dos años Y tú sabes Cuál fue El acto delictivo Él tiene Una pollera Que le administra Su suegra O su mamá Entonces Cuando él ganó El proceso electoral Él mismo Autorizó Para que Un regalo A la población De uno de dos mil pollos Comprado a su propia empresa Y de hecho Él está sancionado Legalmente Está condenado A dos años Por ese acto De corrupción Sin embargo Está incluido Entre los alcaldes Que recientemente Ha adquirido El PRM Para su proceso De segunda O sea Yo digo De reelección Todas Estas expresiones Que se están Produciendo Justamente Es muy Implicable A partir del Proyecto de relación Que tiene el gobierno Y que tiene Un plan De que las debilidades Que tienen los pueblos Fortalecerla Con los alcaldes Y con muchos dirigentes Que de lo que veremos Estarán participando En todo este proceso Gente que está Siendo motivada Y cuando Yo veo muy horondo Al presidente De la Federación De distritos De distritos Municipales Retando Y amenazando Lo que va A amenazar Evidentemente El poder Siempre tiene Su lenguaje Y el poder Y cada vez más En estos momentos De transparencia Tiene Cuchumir Procedimientos Para que Los recursos Le lleguen A la gente Por ejemplo Ya se ha publicado El caso Del ex Alcalde De Barahona Y cuántos empleos Le han dado A él Que están Designados En la Liga Municipal Dominicana A su hijo A sus parientes Qué pasó Con el alcalde Cabrera Qué acontece Con todos los otros Y todas estas expresiones Que estamos Viendo Y presentándose Son incluso Voluntades Descaradas Porque pretende Hacerle Forjarle un discurso A la gente Que todo el mundo Sabe Que no es real Ni es correcto Bueno mira Aparte de esos Dos temas Que hemos mencionado Con Con los alcaldes Que bueno En este caso Están atrayendo Alcaldes Acusados De actos De corrupción Y bueno No solamente Acusados De actos De corrupción Sino Condenados Por la justicia En consecuencia Uno puede Sin temor A equivocarse A decir Que son Alcaldes Atraídos Por el gobierno Corruptos Que evidentemente Eso éticamente Es altamente Reprochable Pero también Se ha hablado Con De reiteradas Ocasiones Ya de parte Del PLD De parte De la fuerza Del pueblo Del PRD Que son Los tres partidos Mayoritarios Que tienen Que tienen Alcaldes Representaciones De alcaldes En diferentes Provincias Que han venido Pasando De una manera Muy extraña A formar parte De las filas Del PRM Tanto el PRM Digo el PRD Como el PLD Como la fuerza Del pueblo Han acusado A el PRM De estar Comprando A sus Alcaldes No obstante Cholitín El alcalde De Higüey Que ayer visitó Fue entrevistado En hoy mismo La Super 7 Aseguró Que no Que él No va por Preventas Al PRM Sino porque Se siente bien Por el buen trato Que le ha dado El presidente Luis Sabinader Vamos a ver Esta historia Una lluvia De críticas Ha recibido Rafael Barón Duluc Alias Cholitín Por pasar Al partido De gobierno Pero defiende El paso que dio El poder No me apasiona Yo nunca he utilizado Placa oficial Yo no ando con policía He sido gobernador Viceministro Siempre he sido el mismo Y eso en Higüey Lo reconocen Y lo valoran Es decir El poder a mi No me nubla Entonces Yo mañana ser candidato No ser candidato Si mañana viene un candidato Que yo digo Esto es mejor que yo Yo sé que lo va a hacer bien Y tengo que dejar La candidatura Porque tenga mejor número Yo no tengo ese problema Cholitín Barón Duluc Dijo que no tiene Condiciones morales Para enfrentar Al presidente Luis Sabinader Hombre que semanalmente Me llamaba Cholitín Tú estabas tanto Las encuestas Hacías encuestas Me decías Me medías Me decías Te mandé un dinero Para que te ayude En la campaña Te decía Un trato Que yo decía Guau Que diferencia Mi padre murió Y fue el primero Que me llamó Mi hermano tuvo Murió también El año pasado Que era más joven que yo También fue el primero Cuando supo que estaba enfermo Que me llamó Que tú necesitas Hay que llevarlo Donde sea que haya que llevarlo Nosotros resolvemos Nos mandó Al que hoy es ministro de salud Ese me llamó Y me lo puso a disposición A él en ese momento Que creo que era Acesor Del Poder Ejecutivo En materia de medicina Algo así El partido de la liberación Dominicana Ha denunciado Que el gobierno Está comprando alcaldes Usando el dinero Del erario Bueno Yo Sinceramente No sé si esa sea Que No estoy Indicando Que lo que Él ha dicho Sea mentira Lo acepto Que es verdad Que ha recibido Un buen trato De parte del gobierno Pero él debe De preguntarse Por qué está recibiendo Un buen trato De parte del gobierno Pero además Si él no le debe Una lealtad A quienes Lo llevaron ahí Porque incluso El PRM Apoyó A Cholitín Como consecuencia De un pacto Firmado Básicamente Primero Cabildeado Por Peñaguaba Al quien Él pertenecía Al PIS Y también Consecuencia Del pacto Que Se firmó Básicamente Con Leónel Fernández En esa Alianza Que hubo Fuerza del Pueblo PRM Que al final Del camino Fue lo que logró Sacar Al PLD Del camino Pero no solamente Eso Miren Tampoco hay pruebas Para determinar Si ciertamente Hay o no Compra Con dinero O por cualquier Predefenda Porque evidentemente Hay cosas En la política Que no se ven Con los ojos Hay cosas Que no se ven Con los ojos Si se comproba Algún alcalde Que yo no estoy Acusando a nadie Porque no tengo La prueba Pero en caso Si se hizo No van a hacer Un cheque Toma Un cheque O le van a hacer Una transacción Bancaria O sea Se sabe que Ese tipo De prueba No la van a dejar Pero Hay otro tema Independientemente De eso Que yo creo Que si El PRM Tiene que tomar En cuenta Y es que Esto debe De estar Creando Situaciones Difíciles A lo interno Del PRM A lo interno Del PRM Porque Yo si no voy A creer Que esos Alcaldes Se están yendo Si no Lo están Asegurando La primera Parte De la negociación Para ellos Irse Es asegurarse Que ellos Se van A reelegir En el cargo Entonces Los PRM Estas No están Conforme Vamos a ver La declaración Que da El vicepresidente O que era No se si todavía Sigue siendo Señor Santo Amado De la Rosa Que es vicepresidente Del PRM En Higüey Y fíjense Lo que dice Básicamente En torno A Cholitín Y yo soy el malo De la política Porque yo le digo La verdad Ese alcalde Que llegó Al partido Ayer Yo fui Que lo llevé Donde Luis La primera vez Hicimos acuerdo Con Luis Y quedó mal Cuando llegó A Higüey Se le olvidó Que fue Cuál fue el acuerdo Que se hizo Entonces A mi lo que me da Es mucha pena Es Que No se valoran Los compañeros Que son fieles Los que están De corazón Defendiendo Los intereses De la organización Política Para apoyar Vagabundería Yo no soy así Yo cojo sanciones Yo Yo acepto Que me expulsen Pero nadie Me puede callar la boca Ni nadie Me puede decir A mi Donde yo debo ir Y donde no debo ir Yo voy donde me de la gana Y me puede llamar Diablo Quien sea Yo voy donde yo entienda Que debo de ir Y yo apoyo gente Con valores El que yo entienda Que no, no voy a ningún lado Y si tengo que dejar La política Mañana lo dejo Yo no vivo De esa vaina Ahora No me voy a dejar Utilizar de nadie Soy ningún Loco viejo Bien En resumen Ese señor Ese vice Presidente Del PRM En Higüey Él refleja Lo que de seguro Está pasando En todas las demarcaciones Donde había un PRMista Que tenía la esperanza De que iba a recibir El apoyo De su partido Para ser él El candidato Del PRM Y va a tener que apoyar A un Peledeísta Que A un peledeísta Con el cual El gobierno Hizo negocio Para dejarlo en el puesto Eso por un lado Y por otro lado Yo no me creo Que se negoció Para que ellos Pasen el gobierno Al PRM Para luego Batirse internamente Porque ellos saben Que van a perder Y tercero Yo no tengo la prueba Ni puedo asegurarlo Pero Se me hace muy difícil Creer que lo hicieron gratis Sobre ese tema Cuando pase este segmento Después de la pausa Vamos a estar comentando Sobre la interioridad Del PRM Y lo que acontece Con ese discurso Que se está instrumentando Para la nación En un momento Volvemos